Faltan unos toques Como es una copia no lo puedo firmar Hola amigos, ¿qué tal? Soy Gustavo González Estoy un instante Ahora en diciembre Se acaba el año Y haciendo un recuento Terminando algunos dibujos Veo ¿Cuáles podrían marcar? Para guardarlos bien Tengo como unos álbumes Grandes En donde guardo todos los dibujos Y otros van enrollados Enrollados y puestos allá arriba En un instante Tengo que sacarle todo el polvo Este es un dibujo que tengo enmarcado ya todo el año Una copia de la chica de la perla De Jan Vermeer Y bueno, ya lo tuve un tiempo Ya lo disfrute bastante Ahora quisiera más bien Limpiar el vidrio Y reutilizar Reutilizar el marco Con otro dibujo Con otro dibujo He cortado He cortado Al tamaño de ese marco La copia que hice De la Andrea del Sartre de la Andrea del Sartre Tengo que limpiar bien el vidrio Porque se llena como de un vapor Como humedad Acá en Lima hay mucha humedad Y estaba Estaba proponiendo la idea Para este año Que viene Para el 2023 Hacer Hacer del canal Un Una charla constante Pero de pintura De pintura Ya hemos hecho Durante todo el año Hemos hecho mucho dibujo Dibujo de retrato Como siempre Mucho dibujo estructural De concepto Pero no hemos hecho mucho De pintura Incluso los amigos Que Se inscriben O se suscriben Al canal Piensan que es un canal Solamente de De dibujo De dibujo Y me dicen Pero Gustavo Tienes algo de pintura También pintas Pero no hago videos De pintura Y si hay Si hay videos de pintura Es cuestión de investigar Dentro de los videos Que están ahí En el catálogo Bien, ya casi está Entonces Este cuadro Va para el álbum Y comienzo a montar Entonces aquí Este nuevo dibujo Estaba la idea También entonces De hacer En los cursos Los talleres Arte figura Una Una competición Entre grandes maestros Por medio de copias ¿No? Ya hicimos En En el canal Algunos dibujos De renacentistas Como Leonardo y Miguel Ángel ¿No? Para el trazo clásico En donde Ponemos un poco de historia Sabemos que ellos Fueron contemporáneos Se conocieron Y Debatieron mucho ¿No? En cuanto a sus estilos En vida Se Se Peleaban Se Peleaban Entre ellos Se insultaban ¿No? Hay que volar un poco más En esta parte Y ha sido Ha sido una buena experiencia Ir haciendo copias De uno Y del otro ¿No? Y mientras Estudiando sus estilos Estudiando sus estilos Y bueno Lo mismo Podríamos hacer Con diferentes artistas Por ejemplo Tiziano En vida Pues También fue muy combatiente ¿No? Y empezando por su maestro Por Bellini Por Giovanni Bellini ¿No? Que Él Poco a poco Lo fue superando Y formando su estilo Entonces Lo fue dejando atrás ¿No? Una manera un poco Extraña ¿No? Yo pensé que Tiziano Más bien Era muy amable Y Tranquilo Pero no Hasta Digamos Anciano Fue muy combativo Con Todo Todo pintor Que quisiera hacerle sombra ¿No? En Venecia Por ejemplo Fue muy combativo Con Tintoretto ¿No? Entonces Podríamos hacer Un Versus También con Tintoretto Lo haríamos Por medio de copias Así sería el proceso Por medio de copias ¿No? Ya hemos elegido Un cuadro De Tiziano Y vamos a hacer Una copia Al óleo Una parte Del cuadro ¿No? Que ya les había mostrado Vamos a hacer Este cuadro Esta es una sección Para estudiar La técnica ¿No? Es un Baco Bien Entonces Vamos a hacer Una copia Un poco más retirada Para que se vea Un poco más El cuerpo Y ya Ya decidí Hacer después Una copia Esto va a ser Para febrero ¿No? Les dejo el enlace Ahí abajo Si quieren Entrar Tomar el curso Y Luego Para marzo Haríamos una copia En Versus ¿No? De Una copia De Miguel Ángel Otra vez Miguel Ángel Pero esta vez Vamos a pintar ¿No? Vamos a hacer Una copia Al óleo De Un cuadro De Miguel Ángel Yo creo Por el momento Tengo previsto Hacerla De Miguel Ángel ¿No? Podría haber sido También Tintoretto Pero También aparte Ellos son representantes De las escuelas En su momento Se dio mucho Un Una contienda Entre escuelas ¿No? La escuela Veneciana Y la escuela Toscana Bien Bien Entonces A ver ¿Cómo va quedando? Tiene que componer Bien ¿Ya? Es decir Los espacios Arriba Abajo Izquierda Derecha Tienen que estar Balanceados Yo creo Que está Está bonito ¿No? El ojo Está ahí Un poco En medio Hacia arriba Es bueno Que la cabeza Este Como una especie De pedestal Abajo Y un poco Más Hacia arriba ¿No? Un poco Más Hacia arriba Si necesitas Datos De composición Yo tengo Libros De composición Están libros De composición Del taller El arte Figura Pero veo Que se arruga Un poquito Voy a cortarlo Un poco Más Puedes ver Los enlaces Abajo Me refiero A que Velázquez Aprendió Mucho De Tiziano Rubens También Aunque Rubens Es una mezcla De Tiziano Y Y Miguel Ángel ¿No? Podemos encontrar Ahí Los referentes Que tomaron Estos maestros Lo he cortado Ahí un poco Para que No se arrume Está un poco Apretado Lo mejor Es llevarlo A enmarcar ¿No? Lo trabaja Un profesional Y Ya cuando Se trata De un marco Más elaborado Si lo llevo Por aquí Cerca Magdalena Que es mi distrito Hay buenas Marqueterías O marquerías Bien La clavija Tiene que estar Colocada Para el vertical Y creo Y creo que ya está A veces Con lo de un marco Queda como un trozo De papel Por ahí Flotando Pero creo que no Creo que está bien Bien Y bueno Entonces hacer el choque Escuelas Va a ser bonito Ya estoy preparándome Para hacer la de La de Tiziano En febrero Es un curso Es un curso Bastante elaborado Estoy preparando Un pdf En donde se explica Es decir Un pequeño libro manual En donde se explica Cómo ir haciendo La copia Y luego A nivel Teórico Pero con muchas fotografías Y esquemas Incluso de las mezclas Y las capas Los materiales La paleta Cómo ir trabajando Esta técnica antigua Bien Porque lo que vamos a hacer Es una reproducción No vamos a hacer Una 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 copia superficial De lo que vemos allí En una sola sesión No, no Vamos a Vamos a hacerlo De manera elaborada Tiziano Elaboraba por capas Por varias capas Por ejemplo La capa del El carbón Pasaba la tinta Del dibujo Hacía una especie De Underpainting Un manchado En donde resolvía El claro oscuro Y luego la grisalla Encima del Underpainting La grisalla Sobre esa grisalla Ya iba frotando colores Frotando colores Como se ve así En estas Láminas ampliadas Que nos dejan ver Todo su tratamiento Las veladuras Las colocaba Con los dedos Mucho pintaba Con los dedos Dice Sobre todo En edad madura Y bueno Tenía él entonces Y luego las veladuras Las veladuras Mucho ensuciaba Los colores con veladuras Por eso es que se siente Distinto Diferente Sin un tiziano No habría un Velázquez Sin un Velázquez No habría Pues pintura impresionista Entonces Las repercusiones Siempre Siempre están allí Hay que Hay que Ver a través De los siglos Como es el devenir De De estas escuelas Y como afectado Hay muchos pintores Que quieren Empezar con el color O sea Empiezan Pintando las masas De color Otros más bien Inician Por las líneas Finas De los contornos Y luego Por dentro Irá el color Entonces Ahí vemos Justamente El choque de escuelas El choque de escuelas La herencia De las escuelas A veces uno lo hace Pero no lo sabe Les enseño Otros dibujos Que ya enmarqué Que ya enmarqué Mi copia Del torso De Miguel Ángel Me falta limpiar Un poco el vidrio Que hicimos En el taller Arte figura Hicimos el trazo clásico ¿No? Bien Falta todavía Elaborar Este lo hice Hace Hace un tiempo atrás ¿No? Manejando Más bien Una técnica De acuarela Con Es decir Lápices Acuarelables Que los tengo acá De Faber ¿No? Los Gold Faber Aqua Ahí los gastamos Un poco Ese video Lo tienes ahí Te dejo Te dejo La tarjeta Para que puedas Ver la ejecución De este cuadro Es el Baco De Velázquez ¿No? Practicando un poco Bien Entonces Ya me despido Amigos Si quieres Entrar a los cursos Apúrate Por los cupos Te dejo Los enlaces Abajo Son cursos Muy bonitos Porque nos conocemos Y veo Como vas Haciendo el desarrollo De cada tema Bien Cuídense mucho Les mando un abrazo Se despide entonces El profesor Gustavo Acá en Lima Hasta luego